Mis queridos amigos, aquí en Bailanta Santa Cecilia, la Bailanta de la Familia, estuvimos compartiendo de muy tempranito, muy tempranito junto a todos los amigos chamameseros que habitamos a la parte del Gran Buenos Aires. Qué satisfacción para Rogelio Toledo poder estar frente a este bailable tan lindo, por cierto. Lindo porque ustedes mismos lo hacen lindo con la presencia de cada uno de ustedes. Me siento feliz, reconfortado y alegremente como tiene que ser, ¿no es cierto? Porque aquí estamos todo un grupo de litoraleños que habitamos a la parte del Gran Buenos Aires. Hoy yo, como estaba ya en la cartelera, he dicho que quienes salen a Rogelio Toledo iba a tener la alegría y la satisfacción de presentarles a los número uno desde Corrientes Capital, señoras y señores, con todos nosotros, como siempre, primera voz y guitarra, Ireneo Barrio. Le aplaudimos al Correntino, primera voz, que Dios siempre te ilumine, hermano. Segunda voz y guitarra, primera guitarra, Tomasito. Todos le conocemos por Tomasito. Cuántos años de acordeonista junto a los hermanos Barrio. Marcos Arza, el abandonanista del conjunto, uno de los grandes abandonanistas que tiene la música de Corrientes, Modesto Barrio, fuerte el aplauso. El Zorzal Correntino, el poeta Martín Barrio, fuerte el aplauso. Cuatro hermanos Correntino van a recorrer los caminos tan solo para sembrar amor y sana costumbre de mi provincia natal. Si solo decir su nombre es nombrar al litoral, Ireneo, Martín y Tomasimo de esto son los hermanos Barrio, nacieron para cantar. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias por los aplausos, muy buenas noches. Realmente estamos muy contentos de compartir con ustedes y estar una vez más en Bailanta Santa Cecilia, aquí en el local del amigo Rogelio Toledo. Este amigo animador y siempre está en las grandes bailantas, no solo aquí en la provincia de Buenos Aires, sino también en muchas partes de nuestro litoral, de nuestro país. Entonces, el primer chamamé vamos a dedicar al amigo Lindor López, este buen bandoneonista también. Para Lindor y su conjunto, este primer chamamé. Comenzamos así. ¡Gracias! 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 tierra de ensueños de gloriosas tradiciones, una de tantos varones que a la papia dieron gloria y por eso que la historia de mi querida Argentina tiene mi página escrita, mi provincia correntina. El aplauso para la gente de Mantilla, provincia de Corrientes, que están sacando la fotografía para el recuerdo, también el amigo Martín Viva y Carmen Macías. Gracias. Le estuvimos dedicando este hermoso tema a Vitor López. ¡Van a cantar Ireneo y Tomás, este hermoso chamamé que suena de esta manera! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Reliquia falda, santa inmaculada, Me trae milagros, desde el asocielos, Hoy al evocarte, Tanto lo te pido, Quiero que se cumplan Todos mis anhelos, Mi dañita milagrosa, Que tengo siempre contigo, Iluminando mis sueños, Me acompaña en mi camino, Me llevo por donde vaya, Me da en mitad de mi vida, Y por siempre te veo como a mi padre querida. Se va a sacar una fotografía del amigo Vicente Ojeda, San Cojeño. ¡Van a cantar, santa inmaculada, Me da en mitad de mi vida, Mi dañita milagrosa, Te tengo siempre conmigo, Te tengo siempre conmigo, Iluminando mis sueños, Mi dañita milagrosa, Me acompaña en mi camino, Me acompaña en mi camino, Me llevo por donde vaya, Mi dañita de mi vida, Y por siempre te venero como a mi madre querida. ¡Van a cantar, santa inmaculada, Mi dañita milagrosa, Mi dañita milagrosa, Y para el Toledo. ¡Vano a cantar! ¡Van a cantar, santa inmaculada, ¡Dándamine Müde! ¡Van a cantar, santa! ¡Van a cantar! Música Complaciendo a otro pedido de Amare, esta composición para Amare. Música Te amaré como siempre te amaba, te amaré aunque jamás te tengas. Te amaré en las noches solitarias, mientras vivas no te olvidaré. Te amaré aunque tu cuerpo muera, te amaré en las soledad de mi alma. Te amaré por los caminos andando, en las sombras del pasado. Te amaré como flor de primavera, al despertar la mañana. Música La fracancia de tu piel, que estremece mi ansia. La belleza de tus ojos, tu mirada enamorada. Añorando tu ausencia, te amaré mi dulce amada. Música No he de bailar de baile, mientras mi afán insista. Teniendo libre la pista, entre canto y musiqueo. Si logro ir donde quiero, del labio de mi guaynita. Música Te amaré, aunque tu cuerpo muera, te amaré en las soledad de mi alma. Te amaré, por los caminos andando, en las sombras del pasado. Música Te amaré, como flor de primavera, al despertar la mañana. La fracancia de tu piel, que estremece mis ansias. La belleza de tus ojos, tu mirada enamorada. Añorando tu ausencia, te amaré mi dulce amada. Música Gracias por los aplausos, gracias de todo corazón. Realmente estamos contentos. Este tema que vamos a interpretar, vamos a dedicar al gran amigo, tan cosmeño también, Mario Romero. Allá pasábamos juntos nuestra infancia, en los pagos de Santo Domingo, y en Senada, para este amigazo y chubarra, este tema. Y va a recitar aquí, este gran amigo, Rogelio Toledo, este chamamé. Efectivamente, agradezco infinitamente la posibilidad de los hermanos barrios que me han hecho grabar este recitado, que dice así, cuando la siesta chaqueña, viento norte y polvareda, ya se escucha un chamamé de costumbre lugareña, con un fuerte zapucay, aunque digan lo que digan, Machagay es tierra chamamesera. ¡Apuck! 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 ¡Gracias! 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 Continuar con este tema Le estoy dedicando Al Gauta Bayalle La Marcelita Con mucho afecto Para vos Muieron a mis ilusiones, porque ente ya ayer hecha, pero lo cierto ya, al recordar los pasados, de tu amante acongojado, el lombar evacuado, o ella hubo una herenda, un corazón destrozado, mucho tiempo vida mía, me juraste que me amas, Ampaere Pacoá, ese ilusión atormento, un profundo sentimiento, tan bebé mi querida, que hoy desplaza mi vida, un cruel padecimiento, también le estamos dedicando a Amada y Francisca, que hoy nos visita, gracias, a la dos, para allá, de Mandúan, Amén. De tu amante cariñoso, otro y te manda el dichoso, que tu quererme has robado, Amén. 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 Te voy Te despedir Y seguimos Por supuesto para Lidia Escalante la Correntina Y para Marcelita con mucho afecto Por supuesto para Marcelita Lidia Escalante la Correntina El aplauso porque se animó El besito a Martín Lidia Escalante la Correntina Lidia Escalante la Correntina Lidia Escalante la Correntina que quieren escuchar, el desdichado caraú, la historia voy a contar, que estando la madre enferma, se me dio salio a buscar, encontro la confundencia, y allí se quiero a bailar, cuidando todas las noches, con la dama más mejor, y le recono de mí, que no desprecias tu amor, algo en paz él llama a mí, se puso zapatea, cuando un amigo sube, triste le empezó a contar, disculpe amigo caraú, a mi mente quiero creer, a donde va la noticia, o manoja fuente, no importa mi buen amigo, el baile no hay que dejar, o manoja, o manoja, o manoja, hay tiempo para llorar, calzado te hace bailar, veo que brillaba en la aurora, y le dejo a toda amiga, mamoy te pa'o intero, y la dama le contestó, quiero hoy me nombrar, veo ser ocherenda, y grichada de tres, el carajo con estas palabras, de todo se despecia, salió llorando, y diciendo, mi madre ya se murió, Juanacatua, a vivir en los estrellos, Aún me teca tu amor y para siempre lucho entero Y así recorriendo siempre, coñé la meta a su Por al cielo más rico, el carojo perdió Muchísimas gracias por los aplausos, gracias Este tema hemos dedicado a esta hermosa niña que se llama Marcelita Y bueno, para despedirnos vamos a interpretar dos temas Vamos a dedicar a los hermanos Ojeda, que dicen que son de San Cosme A Mario Romero y toda su gente y su barra Este tema, la letra que vio el doctor Luis María Ríos La música pertenece a Tomás Soy sancosmeño y de ley Y para despedirnos, mi estrella perdida Hay un dicho de San Cosme, dice que tiene pa' quién Por la humildad de su gente, su única forma de ser O por su santo patrón, que prodiga tanta fe Concediendo aquel milagro, que implora el tiempo bien Ahí viene para San Cosme, fuerte el aplauso O será por el paisaje, donde se copió el Por sus bonitas mujeres, lo que parece un cargé Por gritar de mil calandres, lo que alumno ni niñez Al concuro mil odio, nuestro dulce chamamé Para la gente de Misiones, también le estoy dedicando Para Marina Encina, y también para toda la gente linda Por eso soy sancosmeño, lo digo por mentir Una venta y tamarón, y de los barrios también Así esto fuera amor, con orgullo les diré Quiero morir en San Cosme, soy sancosmeño y de ley Que amo tanto a mi pueblo, aunque lo tenga para ti ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién, quién te dará el amor, que a quien te diga? ¿Quién, quién rezará, un morir de boca? ¿Quién será hoy, dueño de ti? ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño, que sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión? ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión? Cuando estás perdiendo de mi pasión Cuando estás perdiendo de mi pasión Quiero que te acuerdes un poquito ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión? ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión? ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión? ¿Quién, quién oiga tus palabras, cuando estás perdiendo de mi pasión?